7 cartas invisibles por eso y porque a veces es más sencillo cantar que escribir decidí hacer este mini disco llamado 7 cartas invisibles así como todo niño gusta de mirar al cielo y ver formas en las nubes formas que van cambiando y crecen moviéndose con el viento ahí van mis cartas al cielo de las cartas que nunca se escribieron al corazón de mis recuerdos y suenan en canciones gracias por la imaginación y la escucha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!